Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, o es porque dos, mejor que una son. O es porque dos, mejor que una son. El Rey Ragú Era una noche oscura y escalofriante. Un niño caminaba a través de un sucio y apestoso pantano. De repente... ¿No podemos leer otra cosa? Tengo un libro muy bueno, se llama ¿Por qué los mocos son pegajosos? No, vamos a leer mi libro sobre el monstruo de lodo. Teddy, el monstruo de lodo salió del fangoso y apestoso pantano. Estoy buscando a un niño pequeño. ¡Para, por favor! ¡Es solo Ragú, yo! Gracias a Dios. ¿Qué es lo que tienes ahí, Ragú? ¿Algo para protegerme contra los monstruos? Vamos a averiguarlo. ¡Yo, yo, vámonos! ¡Sí! Ragú, ¿te encuentras bien? Por favor, nosotros los perros somos expertos en saltar. ¡Ah! ¡El monstruo de lodo! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ve a otro lado a su estar! ¡Yo solo soy un perro! ¡Ah! ¿Qué estaban haciendo allá arriba? Jugando al escondite. Órdenes del Rey. Lo mismo de todos los días. Me encantan las escondidas. Soy el mejor jugador de escondidas de la historia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No te gusta jugar a las escondidas? ¡Los encontré! ¡Perdieron! ¡Juguemos otra vez! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Qué está sucediendo? Tienes que jugar a las escondidas. Yo soy el Rey por aquí. Y tú tienes que hacer lo que yo diga. Yo no quiero jugar a las escondidas. Sí, sí quieres. ¡Ay, sí quiero! ¡Ah, ja, 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 ja! Ahora vengan aquí a bailar. Nadie me puede obligar a bailar. ¡La tengo! ¡Ay, no! ¡Mi corona! Sacude la cola, sacúdete, agáchate y ensúciate. Ahora es mi corona. Tú ya no eres el rey. Yo lo soy. Y yo digo que juguemos al monstruo de lodo. ¡Ayuda! Soy el mejor monstruo de lodo de la Iscord. ¡Ah! ¡No me gusta este juego! ¡Ah! ¡Oh, no puede ser! ¡Ajá! ¡Te tengo! Ahora yo soy el rey y jugaremos mi juego favorito. Piedra, papel y tijeras. Pero yo siempre pierdo en piedra, papel o tijera. ¡Exacto! Por eso lo elegí. ¡Ahora a jugar! ¡Piedra! ¡Papel y tijera! Te explico yo. Esto es piedra, esto es papel y esto es tijera. Pero... ¡Todas tus patas son iguales! No, si eres perro, no lo son. ¡Ajá! Ahora yo soy el rey. Así que ordeno que todos nos solamos el trasero los unos a los otros. ¡Oh! Ahora recuéstense con las patas al aire. Tenemos que recuperar esa corona. Pero alguien más debe ser el rey. A este ritmo todos vamos a ser reyes. ¿Tú dijiste que todos lo serían? Eso dije. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Siempre lo hago. Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. Y ahora todos tomaremos una siesta. No lo haremos. No lo haremos. ¡Rey Ragú! ¡Tenemos una gran sorpresa para ti! No pensé que todos éramos perros. ¡Ya no más! Ahora todos tenemos corona. Todos seremos el rey. Así que nadie puede decirle al otro qué hacer. ¡Momento, momento! ¡No más escondidas! ¡No más bailes! ¡Ah! ¡No más aullar como perros! ¿No te importa si sigo leyendo sobre el monstruo de lodo? ¿Cierto? Está bien. Siempre y cuando podamos leer porque los mocos son pegajosos. Después de eso. Está bien. Tomaremos turnos. Pero yo primero. Estoy buscando un niño pequeño. Dijo el monstruo. ¿Estás segura de que no dice niña yo? No. Aquí dice niño. ¡Ja, ja, ja! No. 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 Gracias por ver el video.